Bueno chicos, acá estamos descansando un poquito Ahí enfrente la sombra esa que se ve, ahí es el mamotreto que he traído La carga La otra carga y... está muy bien Quita el puro de ahí Te voy a hacer, te voy a... como hacían el... Se está de puta que me va a desafiar A desafiar Acá estaba mirando una multi herramienta que se compró Duende en Aldi Está guapa Lo que pasa es que tiene su buen peso Pero está bien Para sacarte de un buen apuro, alcance y sobra Tiene diferentes funciones Con diferentes cositas Pues sí, chicas y chicos Mira, te voy a ofrecer una primicia, hombre Voy a salir de cuerpo entero ahí No juegas Va a salir el cuerpo entero Bueno Esto es la primicia Parece que... Que se revelan algunas cosas Ahora enchúfame si quieres Espera, espera que me tengo esto también Así Bueno, a ver Se desvela la primicia Parezco de las FARC Con el gorro y todo Bueno, ahí habla, tiene el vídeo Sí, algo Algo Aquí estamos A ver si almorzamos ¿Qué has traído para almorzar? ¿Esto para almorzar no he traído? ¿Esto para almorzar qué he traído? A ver, ¿qué hay? ¿Qué puede haber acá adentro? Mira, yo pensando en ti Mira lo que te he traído Bueno, pues Yo he grabado hasta donde he podido Ya me he quedado sin pila Y no nos hemos traído ninguno de los dos Yo pensaba que tenía el cargador Pero no lo tengo ¿Qué tenemos aquí? Buah, nos vamos a poner morados Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? Bueno, bueno Choricitos No, eso se llama salchichas Bueno, salchichas Es igual, nos las vamos a comer igual Acabo de hacer pan Partido de la mitad Alcanza y sobra Esto es lo de pan Nada más ¿Qué más? Suficiente Luego un cafecito Este cafecito me lo voy a hacer ahora Me parece Enchufa para toda la anda Que da esto mucho calor ¿Qué tal que tenemos? Joder Madre mía Esta llave Tuya Pinza Acá tengo mi hocker ¿Mi hocker? Mi hocker El único hocker Y no pienso tener más De lo bueno que te ha salido Alcanza y sobra Mi opiner Vamos, ya con esta solar Con esta me sobraron los ojos A ver, déjame ver Esa que esa no te la he visto yo Ay, agüita Con esta me sobraba Agüita del ayuntamiento Agüita del ayuntamiento Agüita fresca Bueno chicos, luego seguimos Vamos a comer unos frutos secos Esto de Para que luego vaya mal liviana Para que pueda retornar No me vas a llevar a costeño Le vamos a alivianar un poco la mochila Bueno chicos, como les decía Un buen cafecito Purito Y unos frutitos de Duende Y ahí atrás tenemos La ermita Léctima que está cerrada Porque ya en el norte Las ermitas generalmente Están abiertas Acá las cierran con llave Uy, ¿quién anda por ahí? El fantasma Casi se cae el fantasma Casi compra terreno El fantasma La ermita La verdad que es una mañana Fresca, fresca, fresca A ver Vamos a conectar esto A ver ¿Qué hace de temperatura aquí? Ahora veremos Miren 9 grados No sé si verán Si verá esto 9 grados Parcialmente nublado 70% De paraguas Pero acá Olvídense Esto está de mar Porque aquí llueve Cuando tiene que llover Cuando hace falta para el campo Este es el pronóstico De la semana Pero No se fíen mucho De esto De estas cosas ¿Cuándo anuncian agua acá? Ahora anuncian agua Para el domingo Domingo y lunes Agua 55% Para el domingo Y para el lunes 91% Hoy es jueves Aquí está Sí, acá está En 0% Hoy nada Mañana Un 13% De agua Posibilidad De posibilidad Por supuesto Pero ya le digo Yo esto Para tener una guía Está muy bien Pero No sé por qué Se da Pero siempre le erro Bueno chavales Luego seguimos Un consejo Para hacer tortitas Y eso Para hacer salchicha O carne Cualquiera sirve Pero para hacer tortitas Que no se peguen Tienen que ser Un buen aluminio ¿Cómo era? Anodizado Anodizado Porque el otro día He comprado una He hecho una tortita Y fue a la basura En la puta sartén De los cojones Tiene que ser Un aluminio anodizado Como esa que tengo yo La sartén esa Que tengo un vídeo Para subir también Ya lo tengo listo Pero para no aburrirlo No voy a subir un vídeo Tras otro Así que Por esta semana Está bien El sábado Subiré un vídeo Hasta mañana ¿Y este cuándo Vas a subir? Este lo subiré La semana que viene Claro Tengo Uno de un farol Que me he comprado Vamos a ver Entonces me pregunto yo A ver Si vas a subir el de la sartén Antes que el de Que este ¿Cómo les dices Que vas a subir el vídeo El sábado? El sábado pasado Querrás decir No El sábado subiré Este no Este es la semana que viene Pues eso ¿Y el que estás diciendo ¿Cuándo vas a subir? Este sábado Pasa o mañana Me están mareando acá No Te estás liando tú Estás diciendo Les estás diciendo Para dentro de 15 días Les vas a decir Lo que ha subido La semana anterior Bueno A él se entiende Sí Se entiende Ustedes a mí me comprenden ¿No? Y listo Ya está Suficiente 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 Miren acá Qué lindo día que tenemos A ver Para que no salga El guerrillerio este Miren Qué guapo Que está todo esto Hola Soy Coco A ver Coco Hola El Coco Bien chicos Por el momento Esto es todo Bueno amigos Aquí abandonamos El lugarcito Por supuesto Se deja todo Perfectamente limpio Hay tarra de basura Que es para eso mismo Y ahora nos vamos Para allá Allá va el vikingo Intruder Aquí está la ermita Aquí hay un coche Ya empieza a haber gente Pinitos Acá tenemos Al vikingo Que no se da vuelta Vikingo Intruder Y acá vamos Se ha anulado un poco El sol está tapado Un poco Por las nubes Vamos de vuelta Acá tenemos Otro puente De piedra Acá hay un cazo De agua Pero está todo seco Acá viene El bastón Del abuelito El bastón Del abuelito Acá Han puesto cemento ¿Cuándo hemos Venido aquí Por última vez? Hace ¿Tres semanas? Tres semanas Ahora no Es que vinimos Con el coche Hace tres semanas Han faltado Todo esto Está muy bien Bueno Aquí seguimos Un 360 grados Y vámonos para allá Está un poco nublado Pero igual Con gafitas Es el problema Que tenemos Los que tenemos Ojos claros Poco sol Y nos molesta Un montón Qué bueno Que está todo esto Es espectacular Es espectacular Es espectacular El día El lugar El paseíto Tenemos el túnel Del tren Es espectacular Como digo yo El canto Los pajaritos Se escucha Un avión Por ahí Perdido Y toda esta Arboleda Es Valorio El señor Valorio El pulmón De Zamora Capital Como dicen Por aquí Por aquí ¿A dónde? ¿A dónde? Sivanal Donde estuve Por el frano Es buen sitio Ese también Y tranquilo Bueno Ahí tenemos Otro sitio Para ir ¿Cómo se llama? Sivanal Sivanal Se llama Estuve con frano Y con llena Miren Miren Los arbolitos Lo que me gusta A mí Verde Verde Que haiga verde Hasta la pista De bicicleta Está verde Pero bueno Verde Que te queda verde No es lo mismo Verde 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 La guardia civil Deja la guardia civil Tranquila Que se quede en su casa Amigas y amigos Ya estamos Próximo a la ciudad Así que Aquí corto Porque se empieza a ver Más gente por aquí Les damos la bendición Así que será Hasta la próxima Les damos la bendición Eso Mi paz os dejo Mi paz os doy Te dejo el culo Que yo me voy Esas no fueron palabras mías Así que Hambre Te ha dicho desde el cariño Eso Con mucho amor Mucho amor Bueno amigas y amigos Con la santa Nos vemos de amor Será hasta Hasta la próxima Tema